¡Ojo a la reacción de Lewandowski cuando le preguntan por el Barça! ¡Vamos con 3 noticias! Robert Lewandowski apura sus vacaciones antes de incorporarse a la concentración de su selección para disputar los encuentros de la Nations League. Tras mover, fichar y dejar claras sus intenciones de salir del Bayern tras el último partido de la Bundesliga, donde dijo que quiero salir y las dos partes tenemos que encontrar un acuerdo, el delantero polaco ha dejado en manos de su agente Piniza Javi y el Barcelona para que negocien con el Bayern su traspaso. Este miércoles Lewandowski acudió al Festival de Canes junto a su esposa y tras disfrutar del Festival de Cine fue abordado por unos aficionados del Barça. Los seguidores culés directamente le preguntaron en inglés ¿Vas a venir al Barça? El delantero polaco no respondió pero soltó una sonrisa que lo decía todo. A la espera de que el Bayern de Múnich se siente a negociar con el Barça después de que el club culé ya le hiciera llegar una primera oferta de 32 millones de euros fijos más 5 en variables, Lewandowski tiene muy claro que solo piensa en vestir de azulgrana este próximo verano. Por tanto esta es la reacción de Lewandowski, vamos a hablar ahora del posible sustituto de Dembélé en el Barcelona y es que confirman que podría estar en la cantera. El proyecto del Barça se va aclarando poco a poco a pesar de que será un verano muy movido. El club Lograna comienza a tener claras sus posiciones ofensivas y Abde estará en la primera plantilla. El club Lograna ya le ha comunicado al ex de Hércules que formará parte de la primera plantilla y con Dorsal que cierra la puerta a cualquier posible salida, a pesar de que ya se había negociado algunas propuestas incluso de traspaso. La irrupción de Abde se relaciona directamente con la más que posible salida de Ousmane Dembélé que sigue sin llegar a un acuerdo de renovación y que ya se da casi por perdido, salvo que sea el propio jugador el que acepte unas condiciones económicas bajas. Con la salida también de Adama Traoré, Abde será uno de los extremos puros de la plantilla junto al deseado Rafinha de Leeds United. Y habrá que ver lo que sucede con Codallo. Abde tuvo una eclosión bestial en el primer equipo de la mano de Ronald Koiman que tuvo que tirar de él por las bajas que hubo en el equipo a principios de temporada. El joven futbolista respondió bien, aunque fue perdiendo protagonismo y tras los fichajes de enero desapareció totalmente de las convocatorias. Pese a todo, los técnicos de la entidad blaugrana confían plenamente en su calidad y desborde y por ello se le dará la oportunidad de luchar por un puesto en el once. En un principio el Barça estaba abierto a hablar de una sesión de Abde en el caso de que Dembélé renovara y se lograra el fichaje de Rafinha. Abde hubiese tenido muy complicado jugar en esas condiciones, pero ahora se le abre la oportunidad de ser un futbolista importante en el primer equipo. En este tiempo su entorno ha recibido numerosas propuestas de la liga española, con el Betis muy interesado y también en el extranjero. Incluso algunos equipos como Wolverhampton o Leeds deslizaron su nombre para abaratar operaciones de fichaje del Barça. Salvo que dé un vuelco sorpresa a la situación de Dembélé, Abde ya tiene claro que tendrá contrato con el primer equipo y dorsal y así iniciará la pretemporada con el Barça. Xavi también entiende que es un futbolista que puede llegar a ser diferencial por su potencial en el uno contra uno. Es una apuesta clara del club. Por tanto, abde que subiría el primer equipo y Dembélé prácticamente fuera ya del Barcelona, vamos a hablar ahora de uno que va a llegar con casi total seguridad. Y es que precisamente habló sobre su futuro. ¡Franque sí! El Barcelona se mantiene en la casa y captura de nuevos efectivos para su míster Xavi Hernández. Todo hace indicar que la entidad presidida por Joan Laporta deberá abrocharse el cinturón para compensar la delicada coyuntura financiera en la que sigue inmersa. Aún así se esperan caras nuevas en la ciudad condal y parece que una de ellas es la de Franke Siey de 25 años. Refuerzos sin coste alguno del Milan y tal como ha anunciado en Canal Más Esports de África, el mediocampista se despedirá del flamante campeón de la Serie A. Tengo contrato hasta el 30 de junio, pero la renovación es imposible. Llegué aquí hace 5 años, hemos vuelto a la Champions y hemos ganado el Scudetto. Creo que es el mejor momento para irse, ha manifestado. A lo que el marfileño ha añadido que llegué aquí en 2017, firmé por un proyecto de 5 años. Quería vivir momentos como este. Me ha costado 5 años poder lograrlo, pero lo hemos logrado. Estoy muy feliz por el club, la ciudad y mis compañeros. Creo que he cumplido, hemos seguido los objetivos marcados cuando me ficharon y no hay mejor momento para marcharse. Por tanto, se espera que ponga rumbo al Camp Nou con la carta de libertad debajo del brazo, sin ninguna duda. Se convertirá en un refuerzo de plenas garantías para la medular del Edenco de Xavi después de reinar este curso en Italia con los Rossoneri, que sí confía en darle ese necesario impulso cualitativo al Barcelona.